Me están vigilando. Esos que sospechan de mí. Y la cita es dentro de una hora. ¿Qué puedo hacer? Si voy a verle, me seguirán y descubrirán su escondite. ¡Dartacan! Él es mi salvación. ¿Qué? ¿Ya está seco? Sí, se ha secado muy rápidamente. Y además ya no huele. Sí, se ha quitado ese olor. ¡Adelante! No sabía que habías vuelto. ¡Qué paseo más corto has dado! ¡Dartacan! Necesito que me hagas un favor. Claro, no tienes más que pedírmelo. Por ti daría hasta la vida. ¿Te apetecería salir a dar un paseo conmigo? ¿Quieres repetir eso? Que si te apetece dar un paseo. ¡Encantado! ¿Lo has oído? ¿Lo has oído, Planchet? Sí, señor. ¿Sabes una cosa? Nos están siguiendo. Sí, ya me había dado cuenta. Es ese bribón de Widimel, el capitán de la guardia del cardenal Richelieu. Sí, ya lo sé. ¿Corremos un poco? Sí. ¿Piensan escapar? ¡Deteréos! ¡Deteréos! ¡Ese ya no nos molestará más! Eso espero. Fui un estúpido confiando en ti. Eres el ser más inútil con que me he tropezado en toda mi vida. ¡Arre! ¡Esperad! ¡Qué mala suerte!